Bueno, ¿está todo listo para los chañares este domingo? Sí, ya tenemos todo en orden. Estamos dando los últimos retoques y esperamos que les acompañe el tiempo. Sí, sí. Una linda fiesta y bien criolla. Sí, bien criolla. Tenemos pialada de terneros. ¿Cómo se llama? Juego de hacienda y jineteada por la tarde. Qué lindo. Hay un desafío muy lindo ahí, ¿no? Sí, de tropilla elegida que hemos... invitado, así que... Corrido el chancho de enjaborado. ¿Cómo va ganando? Corrido el chancho de enjaborado también. Qué lindo. La doma de oveja. Para los chicos, la doma de oveja. También, sí. Qué lindo, qué lindo. Además, la gastronomía, ¿no? Las cosas criollas que tienen para comer ustedes, ¿no? Es una cosa tremenda. Lo mejor posible. Empanadas, esas carnes ahí en la bandeja. Sí, de verdad. ¿Van a hacer eso? Sí, sí, está todo programado. ¿Cómo está el camino? Está lindo, muy lindo. ¿Y se puede llegar por Cruz Moja, acá por la Ruta 60? Por la Majadía. Y por la Majadía. Por la Ruta 60. Entrando por el Cruz de Tulum. Claro. ¿Cómo está la cancha? ¿Cómo está el predio? Está lindo, ya está todo. Sí. Qué lindo. Sí. Bueno, siempre se dan muy buenas jineteadas, hemos visto. Sí, todo lo mejor posible. Así que está todo preparado, entonces. Todo preparado, sí. El domingo. Esperemos un buen día, nomás. Sí, sí, va a ser buen día. El domingo arranca, ¿qué hora más o menos? Y el día de la mañana. Así que toda la gente gaucha presente en los chañeres. Sí, sí, Dios quiere. Bueno, y después de haber visto a los muchachos arriba de los reservados, la pachanga. Ah, sí. Sí, viene un conjunto de Santiago muy lindo que recién está formando por aquí. Jorge Marquez. Sí, muy lindo. Paquito Ocaño. Jorge Sánchez. Jorge Sánchez y Paquito Ocaño y... ¿Cómo se llama el imán? Sí. Muy bien. Sí, tres conjuntos tenemos. Bien, bien. Ahí va a estar el amigo Prado también. Sí, va a estar Pradito también con las destrezas. Qué lindo. Sí. Así que, bueno, los invitamos a todos. Es muy accesible el precio de entrada, 100 pesos. Por ahí la gente sí tiene para llevar su reposera, su mesita, porque tenemos, pero todo a veces poco. Claro, claro. Así que si por ahí la gente tiene, lleva, no hay ningún problema. Quieren llevar el asado para hacerlo, no hay ningún problema. No se cobra conservadora, estacionamiento, nada. Únicamente derecho de espectáculo, 100 pesos. Sí, aparte que es todo el día. Sí, todo el día. Todo el día, hasta la noche, que está la bailanta ahí. Si Dios quiere. Qué lindo. Bueno, Bernardo, tranquera abierta, entonces. Sí, si Dios quiere. Ah, quiero la paisana. Sí. Bueno, ahí estaremos, si Dios quiere. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.